Te voy a enseñar cómo hacerse derogar, ¿no? Venía aquí, así, sentada. Oye, eso era triste. Estoy triste, Rita. Estoy triste. Estoy muy triste. ¿Tú me quieres? ¿Qué tan triste? ¿Me vas a dar un abrazo? ¡Oh, qué va a venir! Rita, a darme el abrazo. ¡Ay, lo más bonito! Para que luego digan que no entienden. O pensemos que solo los perros y gatos entienden. Y que ellos no tienen sentimientos. Los burros son una vida de explotación. Y son de los animales más sensibles del planeta. ¡Quinto que era a ti! ¡Quinto que era a ti! ¡Ay, que es que te pesa la cabeza! ¡Ay, que te quiero yo! ¡Ay, que te quiero yo! ¡Ay, tú a mí también, ¿verdad? ¡Tú a mí me quedé mucho! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo de la Rita! ¿No es un abracito? ¡Con Atenea! ¡Cuánto amor! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!